Del 19 al 23 de septiembre se está celebrando en Sonzón la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes. En el municipio las cifras de niñas y jóvenes en estado de gestación son altas. Por ejemplo, un equipo de la Secretaría de Salud y el Hospital se desplazaron a los corregimientos del Magdalena Medio a realizar actividades pedagógicas. Trabajando tres aspectos fundamentales. El primero, promoviendo derechos sexuales y reproductivos, empoderando tanto a niños como niñas de esa responsabilidad y de ese autocuidado, de esa capacidad de ser responsables de su sexualidad. El segundo aspecto se enfoca en todo aquello que tiene que ver con la prevención del embarazo en adolescentes, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la socialización de la sentencia 055, que dice que el embarazo antes de las 24 semanas se puede interrumpir por voluntad de la mujer. Entonces también se les brinda pues como toda esta información y obviamente enfocado en las violencias, ¿cierto? Porque sabemos que toda gestación en menor de 14 años se tipifica como un delito en el territorio colombiano. Entonces también incentivando a que las chicas antes de los 14 años no inicien esta actividad sexual, que tengan una formación en derechos sexuales y reproductivos en todo el tema de anticoncepción y en todo el tema de prevención del embarazo, ¿cierto? Tener embarazos planeados, deseados, vivir una sexualidad responsable fuera de violencias. La Secretaría de Salud Municipal realiza en el municipio un seguimiento y vigilancia a los embarazos que se presenten en adolescentes. Vigilar las rutas y en este momento en el municipio tenemos 183 casos de pie positivos, es decir, mujeres que se hicieron una prueba en laboratorio y salieron positivo para el mes de junio, es decir, el primer semestre. De esos 183 casos tenemos 51 en mujeres entre 14 y 19 años y 5 casos en mujeres entre 10 y 14 años. Es bastante preocupante, obviamente, estamos hablando que ya como tal desde el porcentaje tenemos un 30% de todos esos casos de embarazo de enero a junio que es en menores de edad, en menores de 19 y más preocupante es aún que hayan 5 casos de chicas menores de 14 años ya en gestación porque sabemos las implicaciones y se hablará más extendidamente luego como de las implicaciones que trae esta situación para la persona, para la familia y en general para la población o la sociedad. Los embarazos en menores de 14 años es un tema realmente preocupante y delicado ya que el abuso sexual está estipulado que es un delito en menores de 14 años y que se debe notificar a entes tanto de protección y de justicia para que se tomen las medidas necesarias. También es importante pues resaltar que en la ESO Hospital San Juan de Dios se brindan los servicios de joven sano, planificación familiar y control prenatal para todos aquellos pues las mujeres que quieran también ingresar, también los caballeros pues ya que es como una responsabilidad mutua ya cuando se inicia pues como una gestación es importante tener en cuenta que las rutas de atención también están abiertas para todo tipo de violencia, está la comisaría de familia. La invitación final de las diferentes instituciones y entidades es a que las familias se acerquen a los programas que se tienen y acceder a la información necesaria para prevenir los embarazos en la adolescencia. Donde queremos que los cuidadores, los niños, los adolescentes tengan más acceso a los diferentes programas que previenen este tipo de situaciones. En el municipio de Sonzón se presentan diferentes tipos de violencia y también a muchos niños, niñas y adolescentes hay que empezarles a hablar claro desde pequeños sin tabú y sin nada. Entonces a llamar las partes del cuerpo como se deben de llamar. A los adolescentes hay que indicarles que si tienen una vida activa sexual o si tienen un novio, entonces cuáles son los métodos anticonceptivos. Como invitar a los padres de familia a que se asesoren, a los adolescentes también, para que no se presenten este tipo de problemáticas.